Cosas más allá de la cocina. ¿Con qué creen que está? Ya, ya, ya lo dijeron. Cucho, anticucho. Cucho, anticucho. Cucho, anticucho, buenos días. Anticucho, anticucho, cacerito, pase a servirte, cacerito. Anticucho de vaca soltera, cacerito. Pase a degustar los antigos anticuchos. Eso. ¿Dónde está? Anticucho de vaca soltera, de vaca que no se ha enamorado. Dice que este anticucho es el mejor mamita. Corazón en Llamas, hoy día y mañana, ¿dónde vamos a estar? En la Plaza Triangular, vamos a estar desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, con todas las medidas de bioseguridad, festejando los doscientos doce años, el aniversario de la paz. Muy bien, tradicional el anticucho, chicos. Yo estoy viviendo acá los aromas, este ahumado que agarra el corazón con las esencias que tienen y le ponen a nuestras caseras, una delicia les voy a decir. Ay, las caseritas, toda corazones ahí con sus anticuchos, como lo decía una de ellas, no es una tradición de la ciudad de la paz. ¿Quién no comió un anticucho después de un partido de fútbol, por ejemplo, ahí alrededor del estadio? O cuando se podía salir de boliche. También. Una previa comías una... O en una serie, en la lacita. También, ¿verdad? No, la gastronomía pase en el... O cualquier fin de semana, siempre bienvenido a un anticucho para comer en familia. Es verdad que sí, una escapadita siempre cae bien, fin de semana, entre semana, un anticucho es lo mejor. Vamos a ver, el hallajo de maní, falta algo. No, es clave, ese es el sazón, ¿no? A ver, a ver, Vitor Hugo, vas a darte este deleite. Miren, aquí está la hallajo de maní, me la acaban de servir, a Paola un piropito, Cholita Bandida, has hecho anticucho con mi corazón. ¡Bravo, escucho! Están inspirados hoy día. Si yo un día he sufrido por un corazón, ha sido por este. Bueno, mejor, mejor. No tenía mucha llapuita. Dejé de sufrir, metéle dobles. Vale la pena sufrir por este tipo de corazones. Aquí dicen tranquilo, Arjona. Ni Ricardo Arajona estás inspirado hoy día. Me encanta el sello de pantalla, que atan las brasas corazón en llamas, dice. ¡Qué buena, muy bien! ¡Oh, fire! ¡A ver, escucho, prueba! No, pero mucho bla bla y no estás comiendo. Tienes que comer. Hoy y mañana, Plaza Triangular, la invitación está hecha, por favor chicos, no lo olviden. De 9 de la mañana a 9 de la noche, puede desayunar anticucho, puede zaharaorear anticucho, puede almorzar también. ¡Puedes traer también, Anticucho! ¡Invitados toda la gente a La Paz! ¡Puedes traer también, dice Víctor! ¡No olvides que te queremos mucho por aquí! Anticucho, Anticucho, Cacerito, les serviré Cacerito. Por 5 anticuchos, 1 de Yapa, dice Paulita. Así que por favor, ahí, júntense en el canal. ¿Cuántos van a querer? Con 5 anticuchos, Cacerito, con matelitos. No sé, es una oferta imperdible, ya sabe, mañana a 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche, la Plaza Triangular. Con 5 de la mañana, con todos sus anticuchos, para todos aquí. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Caceras, Gemita, saludada. Si estás vacunado. Saludes, saludos, Caceras. Yapadito. Si estás vacunado, sí, me parece muy bien. Tienes dos y pagas por sí. Es una forma de incentivar. Gracias, Víctor. Uy, disfruta de ese riquísimo anticucho. Disfruta de las tradiciones paseñas, como también nosotros lo estamos haciendo acá con la cocina, preparando esta sopita de fideo, que parece más que una sopita. Parece un... Un platazo. Como un ajícito de fideo o algo así, ¿verdad?